Jonathan Rodríguez Jonathan ataca El canasto de Jonathan Y los jugadores Los nativos tienen que comenzar a producir Rodríguez ataca Rodríguez sanó El segundo periodo, Tony Javier y sus impresiones De estos primeros 10 minutos ya disputados El equipo de San Germán Tirando de 5 a 1 del área de 3 Para 20% El espacio David Huertas Le restan 5 Decide atacar vueltas Encuentra a Jonathan Rodríguez Falla Movimiento de balón de parte Del equipo capitán Jonathan Rodríguez Buscando que hacer con el balón Jonathan Rodríguez en los movimientos Suelta Jonathan bonito Y es Carmelo Betancourt Jonathan Rodríguez ataca Jonathan anota 2 Para la Para la